Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que se encuentren. Mi nombre es Javier y hoy vamos con información nuevamente súper relevante relacionada obviamente con los Estados Unidos. Resulta que ha salido una información súper relevante relacionada con la toma al capitolio que ocurrió hace ya casi un mes en los Estados Unidos. Una toma en la que los medios tradicionales están o han venido involucrando al presidente Donald Trump cuando sabemos que él no tuvo absolutamente nada que ver en esta famosa toma al capitolio hecha por grupos extremistas, por grupos que aún no se ha podido identificar si en realidad eran seguidores de Donald Trump o si en realidad habían sido enviados directamente por personas del Partido Demócrata o lo que han llamado algunas personas el famoso Estado Profundo que corresponde a todas las personas que quieren hacer de los Estados Unidos un país socialista como lo es Cuba, como lo es China, como lo es Venezuela y en donde pues las condiciones de vida no sean las mejores. Por eso es que el presidente que está ahora, el señor Joe Biden, pues ha venido implementando muchísimas medidas, medidas orquestadas u ordenadas dentro de un planeamiento estratégico que tienen todos los gobiernos socialistas. Pero de esto vamos a hablar en otra ocasión. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Facebook. Facebook, Facebook, comandada o liderada por el señor Mark Zuckerberg, que es su dueño, es el dueño también de Instagram, también es el dueño de WhatsApp. Por lo tanto, pues como que nos tienen algo vigilados por esa parte, ¿verdad? Y aún ellos también controlan qué se puede decir y qué no se puede decir en redes sociales. Porque, por ejemplo, en el momento en que el presidente Donald Trump quiso alertar y decir que a las personas que se encontraban en el Capitolio, pues que esa no era la manera de actuar inmediatamente. Todas las redes sociales, inclusive Facebook e Instagram, pues limitaron el alcance de los mensajes y bloquearon inmediatamente las cuentas del señor presidente de los Estados Unidos. Por eso decimos que ellos tienen un poder sumamente alto cuando se trata de censurar lo que se puede y lo que no se puede decir en los Estados Unidos o en cualquier otro país. También al tener toda esta información, pues dicen que aseguran que Facebook sí sabía sobre el plan del asalto al Capitolio. En el asalto al Capitolio, como ustedes saben, murieron cinco personas, dentro de ellas un policía. Cuando están por cumplirse un mes del asalto al Capitolio de los Estados Unidos por parte de supuestos simpatizantes de Donald Trump en un hecho que dejó varias personas heridas y cinco personas fallecidas, entre ellas un policía fallecido. Ahora revuelan que analistas de Facebook habían advertido cinco meses antes del ataque sobre una amenaza de grupos violentos en este lugar. Es decir, quieren decir que cinco meses antes del asalto al Capitolio, esto ya lo sabía Facebook. Ni siquiera las agencias de seguridad del Estado, como la CIA o el mismo FBI o la policía de Washington, sabía acerca de este asalto al Capitolio. Pero Facebook supuestamente sí lo sabía y obviamente estaba en la obligación o estuvo en la obligación de informar, de informar este hecho a las diferentes autoridades. Cosa que al parecer hizo aquí me asalta a mí una duda y es por qué si ya sabían cinco meses antes que este asalto se iba a perpetuar por parte de en algún momento. De manifestantes, adeptos o no adeptos al señor Donald Trump, por qué las autoridades de Washington no custodiaron el sitio, no lo blindaron, no le colocaron ejército, guardia nacional, lo que tuvieran que colocar para evitar este supuesto asalto que más parece un acto teatral al Capitolio de los Estados Unidos. Si ya sabían que esto iba a ocurrir, por qué no lo blindaron? Pues eso tiene una razón lógica y pues lo que hemos venido analizando y esa razón es que necesitaban que esto ocurriera para limitar políticamente a Donald Trump y que no pudiera seguir interviniendo en la política de los Estados Unidos y mucho menos lanzarse a un nuevo periodo presidencial en el 2024. Aseguran que los investigadores de Facebook habían alertado que los sistemas de seguridad de dicha plataforma no estaban abordando adecuadamente el problema de los grupos de odio que estaban difundiendo contenidos en debates dentro de la red social. Por lo tanto, aseguran que estos investigadores habían resaltado la necesidad de que se tomaran acciones al respecto, tal como quedó registrado en un informe presentado en el mes de agosto, es decir, en plena campaña electoral estadounidense y cinco meses antes del supuesto ataque al Capitolio. En el informe al que tuvo acceso un reconocido periódico de los famoso Wall Street Journal, los analistas le indicaron a los ejecutivos de Facebook que varios grupos privados circulaban a diario llamadas entusiasmando a la violencia en el Capitolio. Además, los especialistas en datos señalaban que la mayoría de los anteriores foros eran de ideología conservadora y que algunos eran administrados por usuarios extranjeros. Cuando hablan de conservadora, están hablando de personas del Partido Republicano o personas de la extrema derecha. Nuestros actuales sistemas de integridad no están abordando estos problemas. Tenemos que hacer algo para impedir que estas conversaciones se produzcan y crezcan tan rápidamente, indicaron en su momento los especialistas. En uno de los foros afirman que se dedicaban a la difusión de noticias incendiarias del día para alimentar a una multitud a llamar a la insurrección y repentinamente a la violencia, excaservando las cuestiones del fanatismo político. Entre tanto, otro grupo llamado Trump Train 2020, Red Wave, o sea, algo así como el tren de Trump del 2020 o la Ola Roja, tenían posibles vínculos macedonios y llegó a tener más de 2 millones de miembros. Esto generó una alerta en Facebook que lo que hizo fue que estas personas alertaran a los medios de seguridad de los Estados Unidos, al FBI y al Departamento de Policía de Nueva York y de Washington, pero estos en realidad no hicieron absolutamente nada. Las manifestaciones que ocurrieron en los Estados Unidos durante el mes pasado se dieron precisamente en Texas, donde no pasó nada, inclusive en Texas, si ustedes se dan cuenta, muchas personas llegaron armadas. En Washington, pues el porte de armas es ilegal, usted puede tener su arma, pero no la puede mostrar en público, pero allí fue donde se presentó precisamente esta aglomeración de personas que irrumpieron en el Capitolio. Se puede ver en muchos videos, muchos videos, ustedes escudriñan por internet, ven en muchos videos y fotografías, como inclusive los policías que estaban custodiando la entrada al Capitolio, pues dejaron entrar a estos manifestantes en un acto de total, al parecer, indefensión, pero en realidad les estaban abriendo las puertas para que ellos hicieran este acto teatresco y pudieran culpar a Donald Trump. En otras imágenes podemos ver a miembros de la policía de los Estados Unidos, precisamente, que custodiaban el Capitolio, tomándose fotos, tomándose selfies con algunos manifestantes o supuestos manifestantes adeptos a Donald Trump. Lo que sí es cierto es que esta toma, pues obviamente ocurrió, lo que sí es cierto es que esta toma no solamente ocurrió, sino pues que causó el fallecimiento de cinco personas y pues muchas personas quedaron detenidas. Inclusive pintaron a un joven como un vikingo como si fuera un redentor y lo hicieron pasar como adepto a Donald Trump para que entrara, se tomara fotos y fuera, digamos, la cara visible. Esto no hubiese ocurrido desde ningún otro punto de vista, al parecer él era supuestamente el líder de la protesta y quien entró y quien incitó a las otras personas a que entraran. Claro que sí, no vamos a decir que no hubo adeptos de Donald Trump dentro del Capitolio, sí los hubo, pero después de que entraron estas personas o que dejaron entrar estas personas como Pedro por su casa, para poderle echar luego la culpa a Donald Trump y quemarlo políticamente o dentro de la escena política de los Estados Unidos. Por eso sacaron los famosos impeachment en donde acusan a Donald Trump de haber incitado a esta turba a tomarse el Capitolio, cuando sabemos que esto es totalmente falso, pero aún así nuestro presidente, como lo dijimos en la noticia anterior, pues ha sacado diferentes comunicados y no solamente sino que se va a enfrentar a la justicia de los Estados Unidos para saber o salir avante a este proceso que le quieren implicar en este país. Esta es la información que tenemos el día de hoy, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, nos vemos en el próximo video, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte, no olvides comentar, no olvides darle like a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nos vemos en el próximo video, mi nombre es Javier, gracias por estar acá y chao.